Gracias, gracias, muchas gracias Frente a la playa, es más grande un día Yo estaba triste y sin consuelo Porque el otro día no estaba mi dinero Porque el otro día no estaba mi dinero Placidueña me pagó mi viaje Con muchas pensiones y buenos consejos Pero el otro día no estaba mi dinero Porque el otro día no estaba mi dinero ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Si quieres gozar de cosas elegantes Si quieres gozar de cosas elegantes Te voy a llevar a playa malarte Te voy a llevar a playa malarte Pa' que goces Te agradezco mucho a Placidueña Te agradezco mucho a Placidueña Yo me resolvido todos mis problemas Yo me resolvido todos mis problemas ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? A mí hay que tratarme Con delicadeza A mí hay que tratarme Con delicadeza Con delicadeza A mí hay que tratarme Con delicadeza Compacido mi gente ¡Vámonos!